Venimos a anunciarles que Fuenlabrada va a competir, ha sido seleccionada para competir por la capital europea de la juventud en el 2025. Esta noticia para nosotros es muy importante, para una ciudad como Fuenlabrada, una ciudad donde tenemos un 35% de población con menos de 35 años, nos parece que es una muy buena noticia. Decirles que competiremos con tres ciudades más, con el municipio de Izmir de Turquía, con Leópolis de Ucrania y con Tromso, ciudad noruega. Y que solamente ciudad española pasa el corte en la ciudad de Fuenlabrada. Quiero decir, y creo que es un dato muy interesante, que ese corte lo hemos pasado de entre 20 en la anterior fase, que no queríamos anunciarlo porque nos parecía que lo interesante era saber si llegábamos a esa final. Pues esa competición previa ha sido entre 20 ciudades europeas, entre las que se encontraba, digo porque es un dato muy interesante, Madrid capital. Es decir que hemos sido capaces de posicionar a la ciudad en esa final, en esa disputa final que se va a producir en los próximos meses, de alguna forma reconociendo el trabajo que hacemos por la juventud en nuestro municipio. Quería plantearles que esto tiene connotaciones muy importantes. Sabéis que en esta legislatura que llevamos trabajando muy fuertemente por tener una presencia europea importante, por ser referente, y nos parecía que no había un ámbito más interesante para Fuenlabrada que ser referente en políticas de juventud. Como ven son cuatro las ciudades finalistas, cuatro las ciudades que se van a disputar, pero hay un detalle que nos parece que es también interesante y que a nadie le pasa por alto. Es que hay una ciudad ucraniana, Leópolis, que a nadie se le escapa la situación de conflicto que está viviendo en estos momentos a través de la guerra de Putin. De manera que nosotros vamos a hacer una defensa de nuestra candidatura, pero ya hemos hecho un ofrecimiento para que esta ciudad pueda defender su candidatura en la ciudad de Fuenlabrada e incluso haremos actividades desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada como Fuenlabrada defendiendo la candidatura de Leópolis. Nos parece que creemos que tiene que haber rivalidad en esta competición de ser capital europea de la juventud. Nos parece que no trabajamos en las mismas circunstancias de igualdad y lo que queríamos era también nuestros esfuerzos dirigirlos a que tenga posibilidades Leópolis de serlo en el 2025. De manera que también, si me permiten, se producirían dos situaciones importantes. Y es que si gana Leópolis gana Fuenlabrada y si gana Fuenlabrada les puedo garantizar que entenderemos que ha ganado Leópolis. A nadie se le escapa, creo que hay un dato muy interesante, esto ya sucedió con el Partizán de Belgrado cuando jugó la Copa de Europa de baloncesto en Fuenlabrada teniendo como espacio, como campo del Partizán de Belgrado pues teniendo la ciudad de Fuenlabrada con la buena fortuna de que encima ganó y bueno pues lo celebramos todos como si hubiéramos ido, nuestra propia ciudad se convirtió en el Partizán de Belgrado. De manera que estamos acostumbrados a ser una ciudad solidaria y en esta candidatura también lo vamos a manifestar y lo vamos a defender. Decirles que esta iniciativa es tan importante que va a significar esta propuesta que hemos planteado esta propuesta que ha sido seleccionada entre esas 20 candidaturas ha tenido una muy buena valoración por el jurado que establece este reconocimiento el European Youth Forum que es una organización con más de 100 organizaciones de jóvenes y en la que pertenecen 41 países de Europa, no de la Unión Europea, de Europa con lo cual creo que tenemos un respaldo muy interesante. A partir de ahora pondremos en marcha toda una campaña, no solamente sabéis cómo funciona Fuenlabrada no solamente haremos una campaña técnica muy interesante que sabemos que nuestro personal municipal va a trabajar ya hemos organizado equipos de trabajo transversales para que todas aquellas políticas que redunden en los jóvenes pues se pongan de manifiesto y que diseñemos un programa de actividades interesantes para el 2025 es decir que vamos a estar volcados como siempre lo hemos hecho en políticas de juventud y en esa dirección les puedo garantizar que vamos a trabajar en los próximos meses y como no desempolvaremos, seguro que a nadie se le escapa, que desempolvaremos el go for la go que tantos éxitos nos dio, queremos volver a ser un referente este lema, este eslogan, este grito de guerra nos permitió ser Ciudad Europea del Deporte y estamos seguros de que nos va a permitir ser Capital Europea de la Juventud en el 2025 un eslogan y un grito que no solamente transmitiremos desde el Ayuntamiento transmitirá la ciudadanía e invitaremos a aquellas personas que apoyen nuestra candidatura que lo hagan sino que esta candidatura se va a convertir en una candidatura a nivel nacional en el momento en el que es la única ciudad española que se presenta a este reconocimiento de manera que van a ver ustedes personas muy interesantes y muy importantes defendiendo nuestra candidatura y defendiendo el proyecto de los jóvenes de Fuenlabrada y Wendy esta